Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, seguimos en Asunción del Paraguay. Vamos a ir cerrando este informe, vamos a ir retirándonos ya desde aquí, pero era momento de ver algunas de las premiaciones de lo que fue estos Juegos de Sur aquí en Asunción, bueno, con participación de varios países, eran ocho países los que integraban este circuito aquí y bueno, iban por la medalla de oro que se la llevó Brasil, la de plata que se la llevó Argentina y la de bronce que se la llevó Chile. Pero tenemos la palabra también del señor presidente de FUDE, señor Álvaro Banchero, que bueno, se va muy feliz, muy contento y esto dijo para Mundo Ecuestre y por supuesto para todo el pueblo uruguayo. Amigos de Mundo Ecuestre, están finalizando estos Juegos de Sur, bueno, toda la parte ecuestre y nosotros queríamos tener la palabra del señor presidente de FUDE, Álvaro Banchero, bueno, que ha estado todos estos días sin duda sufriendo y trabajando mucho atrás de todos los uruguayos. Pero bueno, Álvaro, bienvenido a Mundo Ecuestre, me imagino que viste una semana realmente a puro caballo y sufriendo, como decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Jorge? La verdad que sí, sufriendo, pero felices, porque fue realmente una competencia histórica para FUDE, para todos los atletas uruguayos. Como sabés, se obtuvo la primera medalla en la historia del deporte ecuestre. En adiestramiento. Fue bronce en adiestramiento. Conseguimos dos cupos para los panamericanos y en salto, si bien salimos cuartos por equipo, conseguimos el cupo para los panamericanos, que esos eran los objetivos. Por lo tanto, nos vamos pleno de satisfacción. La verdad que me voy muy conforme porque ver el desempeño y el comportamiento tan profesional que tuvo toda la delegación uruguaya. Todos los atletas, ¿no? Los atletas, no solo los atletas, porque si no están atrás, hay los caballerizos, médicos. La delegación oficial, que son los jefes de equipo, la veterinaria, la doctora Aldo Ortiz. Realmente, un trabajo muy profesional. Y bueno, cuando se trabaja profesionalmente, siendo amateur igual, eso se puede hacer, obtenés resultados, por lo menos los resultados que vinís a buscar. Si vos mirás a los atletas uruguayos, tienen un estado físico, la verdad, envidiable. Ha habido en estos juegos una mezcla entre juventud y experiencia. Con diferencia de edades también, ¿no? Eso es importante para los chicos que están iniciando. Exactamente. Entonces, los jóvenes ven el reflejo de la gente que tiene más experiencia, que son mayores, y van aprendiendo a moverse dentro de lo que es una competencia internacional de elite. ¿Cómo ha sido esto? Esto es un nivel de elite, realmente. El máximo nivel al que se puede aspirar es los Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Olímpicos, sobre todo para las disciplinas olímpicas. Así que, la verdad, satisfechos al máximo con todo lo que se hizo. Sin duda que hay cosas buenas que hay que volver a repetirlas. Las cosas que no se hicieron tan bien, hay que corregirlas para que se hagan mejor. Por lo tanto, ha sido un aprendizaje bárbaro. Hoy estamos extremadamente contentos y extremadamente agradecidos por el esfuerzo que han hecho todos los que han participado. No me quiero olvidar también del nivel de los equinos que vinieron acá, ¿no? Que son parte tan importante como los atletas. Son binomios los que compiten en estas disciplinas. Por lo tanto, nos vamos extremadamente felices con todo. Continuamos dialogando con el presidente de FUDE. Bueno, Álvaro, sin duda, nos vamos muy felices por todos los logros, ¿no? Pero hay mucha gente para agradecer. Como tú decías, el equipo, los chicos que vinieron, algunos que están viviendo en otro país, los caballerizos, veterinarios, todo el equipo de FUDE que trabajó. Y esto hay un trabajo de atrás que se ha estado realizando en Uruguay, ¿no? Sí, sin duda, Jorge. Lo que uno ve son los competidores, los atletas y los binomios compitiendo en cada una de sus disciplinas. En realidad, atrás hay un trabajo muy fuerte y duro y que lleva muchísimo tiempo organizativo y de soporte para que los atletas puedan venir y dedicarse a competir y que no tengan otras preocupaciones. Bueno, desde FUDE hemos hecho todo lo que se podía. También quiero agradecer al Comité Olímpico Uruguayo que nos ha apoyado dentro de sus posibilidades. Este año nos dio un apoyo excepcional que nunca nos había dado antes para los caballerizos, que tiene un costo también adicional. Eso es importante. Sí, sin duda que el comportamiento del Comité Olímpico nos ha ido resolviendo todas las cosas que se le fueron solicitando dentro de sus posibilidades, reitero, y dentro de las posibilidades de FUDE también resolviéndole todo lo que los atletas necesitaban. Son procesos largos, el llegar a competir en un juego o de sur requiere, son meses de trabajo, de planificación y, por supuesto, estoy hablando a todo nivel, a nivel deportivo, que cada uno de los atletas tiene que ir por sus propios medios resolviendo la problemática que tiene y a nivel organizativo en el cual FUDE es la que está atrás dándole soporte. Por lo tanto, esto es un trabajo de equipo. Como decía Michael Jordan, los talentos ganan partidos, los equipos logran objetivos y es lo que estamos haciendo en este momento. Gracias por estar en Mundo Ecuestre. Tenemos nuestro pabellón nacional que va a estar en los Juegos Panamericanos en Chile. Panamericanos. Panamericanos en Chile. Exactamente, el próximo año, 2023, con lo que va a ser seguramente un evento fabuloso, porque bueno, ni qué hablar, ¿no? Y la participación de Uruguay, ¿qué logra el cupo? Sí, vamos a tener dos cupos en individual de adiestramiento y el equipo completo para salto. Y ahora, en los primeros días de noviembre, tenemos en el campo de mayo, en Argentina, son los sudamericanos de pura completa. Por lo tanto, tenemos también mucha más actividad todavía. Hasta llegamos a Montevideo y hay que seguir trabajando para poder darles el mismo soporte que se le dio a las dos disciplinas que vinieron acá a darles la prueba completa, que también vamos con el equipo completo. Esta es la primera vez, también en la historia de FUDE, que vienen equipos completos. Nunca habían venido dos equipos completos a la disciplina y lo hemos podido hacer. Con unas Amazonas que dejaron todo también, ¿no? También, también, con un gran desempeño a nivel de adiestramiento, un gran desempeño. Obteniendo esa medalla de bronce tan soñada por todos. Y, bueno, después también nos quedan muchas más actividades. En este momento están viajando al sudamericano de volteo que se está haciendo en Argentina. En Argentina. La semana que viene se viaja al sudamericano juvenil, que es también en Mar de Plata, Argentina. Nos postulamos para organizar el Mundial de Enduro para abril del año próximo en Punta del Este, conjuntamente con Aude, que es la asociación que nuclea a los atletas de Enduro. Por lo tanto, mucha actividad, muy contento, reitero, con todo lo que se está realizando. Hay un equipo de trabajo muy grande, somos en el entorno de 60 personas. Si uno considera, ve el organigrama de FUDE y ve todas las personas que están involucradas, somos en el entorno de 60. Reitero, todos honorarios que dedican su tiempo, parte de su tiempo libre, muchas horas a esto. Así que estamos muy contentos y agradecerte a vos, Jorge, por estar siempre acompañando el deporte. Y también todo lo que tiene que ver con los concursos de equitación, que hay todos los fines de semana, más de 150 a 200 jinetes de palo en el piso, que eso también los clubes tienen mucho que ver. Sí, sin duda. El semillero viene creciendo, sobre todo hay un par de disciplinas que han crecido mucho este año, que es salto y volteo. También muy felices por ese lado, tenemos un récord histórico de clubes socios, pasamos de 12 a 19. Hay competencias, reitero, como dijiste vos bien, todos los fines de semana. 337 atletas federados en salto, es un récord histórico también. Por lo tanto, también hubo muchos cursos de capacitación este año. Realmente estamos muy, muy, muy contentos. Y el agradecimiento enorme a todas las personas que están atrás, hoy soy yo el que estoy hablando, pero a todas las personas que están atrás, que son, ya te digo, casi 60, que pueden dar tiempo de su vida, exactamente, para lograr que PUDE crezca. Y la verdad que hay que agradecerlo. Y no todos están dispuestos a dedicarle tanto tiempo para lograr objetivos en común, que son por el bien general para todos. Exactamente. ¿Cómo están? Hola, soy la doctora Sofía Campanella, directora de Ontología Integral. Estamos en el barrio de Tres Cruces, en Montevideo, en la Torre del Congreso, es en 8 de octubre, y Víctor Aedo. Aquí realizamos ontología general, ortodoncia e implantes, y tenemos una clínica muy completa de radiología digital. Se viene la premiación Chile, Argentina y Brasil. Chile se lleva la medalla de bronce, Argentina la de plata y Brasil se lleva la medalla de oro en este concurso de los Juegos de Sur aquí, en Asunción del Paraguay. Medalla de bronce por equipo. Medalla de plata para Argentina. Medalla de plata para Argentina. Medalla de plata para Argentina. Ahí vemos entonces a los medallas de oro, el equipo de Brasil. Y de esta manera llegamos al final de un programa más, espero les haya gustado. De la mano de los amigos de Rossi Cargo Group, líderes en envíos de caballos a diferentes partes del mundo. Bueno, el agradecimiento para él también, para todas las empresas que hicieron posible que nosotros estuviésemos aquí realizando toda esta cobertura. Así que de esta manera nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Nos vemos entonces en 7 días para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre. Nos vemos. Mundo Ecuestre.